Bueno, me voy a meter en este especial. ¿Y qué especial tan especial? Que fuera de aire, que cuando me llegó el lunes la propuesta dije Ah, sí, ahora te quiero ver. Porque meterse en la vida de un grande, de un ídolo, conocerlo más de lo que uno conoce, es para uno un desafío. Y le voy a dar la bienvenida a Gustavo. Muchos lo conocen como el animador de Rodrigo, muchos lo conocen por su sobrenombre que le dicen La Urraca. Gustavo Pereira, quien lo acompañó, bienvenido a este Fuera de Aire. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un gusto estar acá, compartir este programa con vos Y bueno, a disposición. Un programa que va a ser muy especial. Tenemos 120 minutos por delante. Programa donde vamos a conocerlo a Rodrigo en este homenaje. En este homenaje que es muy sentido, donde ya hay mucha gente conectada a través de internet, a través de las redes sociales, escuchando. Porque cuando se originó esta noticia de hacer este homenaje, explotó. Porque todo el mundo lo quiere a Rodrigo. Todo el mundo lo venera, el público. Pero nos vamos a meter de a poquito en esto, si te parece. Te explico cómo es la temática. Es para productores, el programa, para artistas. Pero esta vez el artista no está. O está en el corazón de muchos. Entonces, va a ser muy especial. Por eso, la presentación oficial es esta. Hoy, homenajeamos a Rodrigo Alejandro Bueno. Nacido en Córdoba, un 24 de mayo de 1973. Hijo de Eduardo Bueno y de Beatriz Olavi. Hermano de Ulises y de Flavio. Papá de Ramiro, su único hijo. Nació bajo el signo de Géminis. Y además, fue hincha de Boca y del Pirata Cordobés. En 1990, lanzó su primer disco, La Foto de Tu Cuerpo. Y 10 años después, llegaría el éxito junto al disco Rodrigo a 2000. Hoy está aquí su amigo de la infancia, su mano derecha, su compañero eterno. Para homenajear, en Fuera de Aire, a Rodrigo Bueno, Gustavo La Urraca Pereira. Bueno, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que hay una cosa que quiero aclarar. ¿Hincha de Boca? ¿De dónde sacaste eso, boludo? Estamos todos en pedo. No, no. Hicha de Grano. Hicha de Grano. Solamente. Bueno, ¿cómo arrancar, no? Esto. Como vos quieras. No hay problema. ¿No hay problema? No. Cuando te nombran a Rodrigo, ¿qué es el primer sentimiento que te viene al corazón, a la mente? Mirá, yo... muchas veces me preguntaron eso. Para mí, Rodrigo sigue estando. Para mí, yo lo veo y es como si lo hubiera visto ayer. Para mí no se fue, él está. De alguna manera, él siempre está. Compartí mi vida con él. Era mi amigo, mi hermano, así que él está. De todas formas, siempre está. ¿Desde qué edad? Desde los nueve años que me empecé a relacionar con él. Ya lo conocía, ya hace tiempo lo conocía del barrio, pero desde los nueve años que ya me empecé a juntar con él. ¿Y fueron inseparables? Sí. Sí. La verdad que sí. Sí, sí. Mi mamá renegaba mucho porque desaparecía de mi casa y... Si me tenía que ir a buscar a algún lado, me iba a buscar a la casa de Rodrigo, sabía que estaba ahí. Sí. Sí. ¿Inche fanático de Belgrano los dos? Fanáticos de Belgrano, sí. ¿Vos también? Sí. Fanático no es loco, pero fanáticos. Sí, se gana, se empata, se pierde, ¿qué va a ser? No nos gusta, pero bueno, así era como queríamos a Belgrano. ¿Cuántas horas, no? Recorridas en todo el país. Uf. ¿Cuántos escenarios? ¿Cuántas anécdotas? Uf. Miles. Horas, kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas noches? Es incalculable. Vamos a meternos de a poco, vos que lo conociste de toda la vida, al Potro, ¿cuándo te diste cuenta que él iba a ser un número uno, que iba a llegar tan lejos? ¿Cuándo vos, como amigo, te diste cuenta de eso? Dijiste, che, loco. Y la verdad que uno lo piensa desde el primer momento, como empezamos jugando, de la manera que arrancamos jugando, porque era un juego lo que nosotros hacíamos, cómo armamos la banda, que siempre Beatriz nos apoyaba en todo. Rodrigo arrancaba con una idea y la madre atrás apoyando y yo lo seguía atrás. Hemos hecho mil macanas, ¿no? Pero tenía un empuje, tenía, tenía las cosas muy claras. En lo de la música desde chico siempre tuvo las cosas muy claras. Y el padre que era productor artístico, una persona muy sabia en el medio, no tenía las cosas tan claras como Rodrigo. Él siempre, siempre sabía cómo manejar las cosas. ¿Y cómo arrancó este sueño? Arrancó jugando, porque él tenía un tío carpintero que le regaló un micrófono de madera. El famoso micrófono de madera. El famoso micrófono de madera. Y a él le gustaba, le gustaba mucho cantar. La familia, la mamá Beatriz era muy pegada a la mona en aquella época. Acá íbamos mucho, nosotros de chico íbamos a los bailes. Y íbamos mucho a los bailes de chévere nosotros, primero. Y el Pato Lugones, que era el locutor y dueño de chévere, lo conocía Rodrigo porque era el hijo de Pichín Bueno. Pichín Bueno era el productor en Córdoba muy importante, muy importante. Y nosotros chapeábamos con eso, porque el hijo de Pichín, entonces teníamos entrada en todos lados. Y siempre que íbamos a los bailes de chévere, el Pato lo invitaba a cantar. Y medio que no le gustaba, Rodrigo no quería, hasta que un día se decidió y se subió. Y arrancó. Y ahí no lo podíamos bajar más. Y así empezamos hasta que un día siempre nos juntábamos en la casa de la abuela, de la Yaya. Era él, el protegido de la Yaya. Y ahí empezamos, dijimos, bueno, Rodrigo empezó a buscar instrumentos. Beatriz los compraba todos. Nosotros le decíamos, che, conseguimos esto, así que no sale tanto. Y ella nos daba la plata, comprábamos todo. Cerca de la casa de Rodrigo ensayaba Pocho en aquella época. Nosotros íbamos, nos colgábamos la ventana y mirábamos cómo ensayaba. Y bueno, así arrancamos en la casa de la Yaya con algunos instrumentos. Y la Beatriz me decía, vos tenés que ser el locutor. Me decía la Beatriz, no, ¿te parece? Sí, porque vos sos un cara dura, me dice, vos tenés que ser el locutor. Y ahí me puso ella. Y así arrancamos en la casa de la Yaya. Nos juntábamos, varios pibes. De música no sabíamos nada. ¿Y se esperaban en quién, por ejemplo? ¿En qué banda? ¿Aquel momento de Córdoba? No, mucho. No estábamos hablando, igual nos pasó mucho tiempo. Mucho La Mona, mucho La Mona. Sí, en aquella época era mucho La Mona. Nosotros íbamos mucho al baile de La Mona. Nos hacíamos los trasnoches de La Mona. Entramos a un baile a las once de la noche. En Córdoba se hacía el trasnoche. Arrancaba el baile a las once, terminaba a las cuatro y a las cuatro y media arrancaba en otro lado, hasta las siete. Eso le llamaban el trasnoche. El trasnoche, mamá. Y nosotros nos íbamos con Beatriz, tenía un 128. Nos subíamos el 128 con Beatriz, nos íbamos a todos los bailes. Todos, terminábamos, tirábamos arriba de las mesas los dos, dormidos, borrachos ahí, pero nos divertíamos. Nos divertíamos un montón. ¿Era muy fanático Rodrigo de La Mona? Sí. ¿Lo quería? Sí. ¿Y La Mona a Rodrigo? Yo pienso que Carlos también lo quería a Rodrigo. De distinta manera, pero Rodrigo era más fanático de La Mona. ¿Se generó un conflicto en algún momento con la música? No, no, no. ¿Hubo una rivalidad? No, entre ellos dos jamás. El conflicto fue con la mujer de La Mona, que tampoco fue un conflicto, fue porque lo habían invitado a Rodrigo a un programa, creo que era un programa de Georgina Barbarosa. Y lo habían invitado a La Mona también, me parece. Entonces la mujer de La Mona llamó y dijo, no, ¿dónde está Rodrigo? Carlos no va. Ese fue el conflicto, pero entre Rodrigo y La Mona jamás hubo conflicto, jamás. ¿Han estado juntos? ¿Han compartido alguna comida, algún asado, alguna comida con La Mona? No, pero sí, compartíamos muchas cosas. Nosotros yendo al baile de La Mona, cuando íbamos en las pausas, nos íbamos al camarín con La Mona. Tenemos anécdotas de chicos que no se pueden decir por acá con La Mona. Y La Mona, durante la semana, es una persona muy atlética. La Mona anda en bicicleta, se equipa de ciclista y se va a las sierras y siempre pasaba por la Casa de Rodrigo. O sea que a las mañanas así iba a la Casa de Rodrigo y ahí se quedaba un rato. Y sí, hemos compartido. No comidas así porque no se dio nunca. No se dio nunca. Pero sí momentos, muchos momentos, sí. Todo el mundo hablaba de una rivalidad porque, a ver, Rodrigo era la nueva cara del cuarteto, imponía algo nuevo y se sentía el ruido de que iba creciendo y el fanatismo, por supuesto, de las bandas. Sí, sí. No, no. Yo pienso que La Mona es una persona grande, la tiene muy clara, sabe bien dónde está parado. ¿Lo aconsejaba, Rodrigo? No. No, no. Y nunca hubo rivalidad. Rodrigo nunca quiso ser más que La Mona, ni mucho menos, tampoco, ¿no? Rodrigo era Rodrigo. Rodrigo la pasó muy mal en Córdoba, la pasó muy mal en el sentido de que no podía entrar porque era muy distinto a lo que es hoy Córdoba a nivel bailes. Antes Córdoba lo manejaban cuatro o cinco grupos, los grupos grandes. La Mona, Chévere, Trulalá. Trulalá. Eran cuatro o cinco grupos que no salían de Córdoba y no había quien pudiera entrar. O sea, no tocaba cualquier en Córdoba. Hoy no, hoy se abrió mucho más el mercado, hoy se puede tocar, cualquier banda chica puede tocar en Córdoba. En aquel entonces, no. Entonces, nosotros con Rodrigo hemos hecho bailes de 100 personas, de 50 personas. Le hemos remado en el dulce leche. Muy duro. Hemos tenido épocas muy buenas cuando él comenzó acá en Buenos Aires y épocas muy malas también. No es que Rodrigo, todos hablan de Rodrigo, el fenómeno del último año. Cuando Rodrigo arrancó en el 90, cuando vinimos acá, vinimos en el 91. Rodrigo era muy fuerte también. Lo que pasa es que era el auge de la movida tropical, estaban todos fuertes y Rodrigo era uno más de los que estaba fuerte en ese momento. Yo recuerdo en algún momento, no sé si vos recordás, Diego, del otro lado, chané tropical en la avenida Mitre. Sí, en la avenida Mitre. Sí. Yo tuve la oportunidad de verlo, Rodrigo, cuando recién arrancaba, que recién arrancaba con su pelo largo. Sí. Sí. Y no era tan popular, pero... No, sí, era muy popular cuando arrancó. Pero acá en Buenos Aires, te hablo, o sea, en la zona sur estaba viciada de la música de Santa Fecina. Sí. Y recuerdo que le dije a un tío mío cuando lo vi a Rodrigo, le digo, qué buen show, porque él cuando se iniciaba, cuando vos decís esto, él ponía mucho arriba al escenario. Y creo que nunca bajó los decibeles. Siempre brindó y se brindó más. Rodrigo era siempre igual, tocando para una persona o tocando para 150.000 como tocamos en Mar de Plata. Sí. Hemos tenido baile, hemos hecho baile en algunos lugares con 15 personas. Y tocaba igual, ¿no? O sea, no le importaba la plata. Él quería cantar y tocaba igual. Y no te estoy hablando de hace mil años, de que tocábamos para 15 personas. Te estoy hablando del 90 y... Después que tuvo su gran auge acá en Buenos Aires, después que muere el padre, tuvo un bajón importante. Sí. Y teníamos que salir a remarla y hemos tenido baile en Santa Fe. Yo tengo una grabación en casa de un baile de Santa Fe. 15 personas había. Yo la escucho y me río porque yo sanateaba, mandaba saludos y mandaba saludos y mandaba saludos. Mandá 15 nomás porque son 15, ¿no? Yo metí 16 saludos porque era mentira. ¿Cómo hacés? Tocábamos una hora y media. ¿Cómo hacés para darle tiempo que el tipo descanse? Bueno. Entonces sanateaba, sanateaba y en un tiro a la grabación decía, uy, que se calle el cargoso. Y tocaba con las mismas ganas de siempre. Y había 15 personas. Y para él estaba, el baile estaba hasta las manos. ¿Cómo llegan a Buenos Aires? ¿Quién les da el puntapié? ¿Quién los ayuda? ¿Cómo...? El padre. El padre, como te comentaba, era una persona en el ambiente muy conocida, muy popular. Trabajaba. Él en su momento fue gerente de la CBS, la que hoy es Sony. Sí. Entonces era una persona muy importante. Y él, cuando nosotros armábamos la bandita en Córdoba, la que habremos hecho con esa bandita en Córdoba. ¿Qué edad tenían ustedes? Ah, 10, 11 años. Eran chicos. Sí. Nosotros armábamos los bailes en el garage. En la casa de la abuela tienen un garage como para 5 autos, una casa muy grande. Sí. Y nosotros armábamos ahí el escenario, en el garage. Poníamos los instrumentos, preparábamos una pieza que tenía un estar. Y había una piecita. Nosotros la preparábamos, le poníamos luz roja, una tele, todo. Y yo, bueno, acá vamos a enganchar alguna pendeja, algo. Terminábamos solos, mamados, ni pendejas, ni nada. Pero bueno, y nosotros poníamos a tocar ahí, vendíamos panchitos, qué sé yo, vendíamos una docena de pancho y decíamos, che, ya vendimos los panchos, no tenemos más nada. Y bueno, cortá la luz. Entonces enchufábamos un instrumento o algo y decíamos, uy, se quemó el bajo. No podemos tocar más porque se quemó el bajo. Y está, lo cagamos a todos. Y suspendíamos el baile, suspendíamos el baile. Así lo hicimos como mil veces, eso baile en la casa de la Yaya. ¿Iba gente? Sí, los amigos. Los amigos del barrio. Sí, los amigos nuestros. Porque en esa época se usaba mucho la americana. Que nos juntábamos en la casa de uno, las pibas llevaban algo para comer, los pibes llevábamos la bebida. Famoso asalto. El famoso asalto. Nosotros le llamábamos americana allá. Y nos juntábamos en la casa de Rodrigo porque pintaba, las cosas de ahí pintaba. Nosotros nos ingeniábamos, poníamos luces, hacíamos luces con los tachitos de aceite. De aquella época, viste que venía el aceite en una latita de un litro, con eso hacíamos los tachitos, hacíamos las luces. Si habremos hecho volar los tapones también. Nos quería matar el padre. El padre Rodrigo era una persona excelente. ¿Y era ganador de chico, como de grande, con las mujeres? Sí, sí. ¿No nos vamos a meter en un terreno... Sí. No, no hay problema. Pantanoso. No, pantanoso para mí. A mí no me la van a contar cambiada ninguna porque yo la conozco toda. Todas las viudas que salen a hablar yo las conozco todas. Cambiadas no me la cuentan. Las mujeres que realmente quisieron a Rodrigo no apareció ninguna. Ninguna apareció. Bueno, no nos vamos de tema porque me va a hacer calentar temprano. No, no te caeré. No, no pasa nada. No, te decía, ¿era ganador? Sí, siempre. Siempre fue ganador. Siempre fue ganador, sí. Siempre fue ganador y siempre habilitado a los amigos. ¿Era cara dura o era tranquilo? No, mira... ¿Sabía que ganaba él? Sí, sí, sí. No, él era cara dura, no le importaba nada. Porque a Le Grande ha hecho estragos, ¿eh? ¿O no? No, no, pibe sano. Pibe tranquilito, bueno. ¿Es verdad lo de Mirta Le Grande? ¿Qué? ¿No me digas que salió con Mirta Le Grande? No, ¿en serio? ¿No lo sabes vos? No, me están jodiendo. ¿Ahora está la cámara? Es una cámara patina de lieto, ¿no? No, me quieren hacer hablar, ¿no? No, se ha corrido esto de... No, son las malas lenguas lo que hablan. Pero bueno. Era muy querido. No tenía límites. No tenía límites. Pobre Mirta, ¿no? Pobrecito. No, pobre, 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 ¿no? Es una señora grande, hay que respetarla, ¿no? No, no, no. No, ahí no. Sí, pero no deja de ser mujer y no dejó de ser hombre. No, no. Capaz que lo pensó, qué sé yo, pero no, no. No le di el tiempo. No, lo mismo que... Porque incluso hasta han dicho que ha estado con la mismísima Marcela Tiner. Ha hecho el doblete, madre hija. Las malas lenguas comentan... No, no, no. No, lo mismo que Graciela Alfano... Ojo, no te digo que no se le pasó por la cabeza. A ver, si es verdad lo de Graciela Alfano, lo aplaudo. Yo te voy a... Mirá. El tipo... No, pero... La llevó el telos, supuestamente. Cualquiera... Lo dijo ella, ¿eh? Ay, Dios. Cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Obviamente. Sí. Yo te hago este análisis. Entonces, desde el año 1999, desde agosto del 99, que nosotros vinimos acá, que fue cuando pegó el zarpazo, la explosión. Sí. En octubre, noviembre, pegó la explosión. Desde noviembre hasta el día que Rodrigo lamentablemente murió, nunca, pero ni un día estuvo solo. Ni un día. ¿Solo en qué sentido? Trabajábamos todos los días, de lunes a lunes, no parábamos nunca. Los lunes parábamos, pero bueno. Si no lo íbamos a buscarnos, o estaba laburando con nosotros, estábamos nosotros, o estaba en la casa. ¿En qué momento? También escuché a esta chica que tiene el puesto en la sala, que Rodrigo se escapaba y estaba dos o tres días en la casa. Nunca, por eso te digo, obviamente que si Rodrigo hubiera estado, te digo, loco, chapó para Rodrigo, que te digo que ganas no le faltaban, porque sí hablaba con nosotros de eso. Pero nunca estuvo con Alfano. Sí, en lo de Ibáñez, que piquito va, que piquito viene, que abrazo, que mimo, que jugueteo. Pero nunca, es más, si vos hubieras hablado con Rodrigo, te dabas cuenta que era un chico. Si Rodrigo hubiera estado con Alfano, ¿sabés qué? Vos te pensás que no se lo va a decir a nadie. Vos te pensás que no va a venir a los amigos y no va a decir, no sabés con quién estuve. No, jamás. Ojo, si lo hubiera hecho, chapó, pero no. Nunca estuvo solo. Qué sinceridad que tenés en tus palabras, o sea, qué bueno poder hablar con alguien que realmente conoce. Yo te digo la verdad, hay mucha gente que no le gusta, que me dicen, no, vos hablas así. No, yo no digo que soy el único amigo que Rodrigo tuvo, seguramente has tenido más amigos. Yo sí sé lo que signifiqué en la vida de Rodrigo, lo que fui en la vida de Rodrigo. Yo lo conocí cuando tenía nueve años y te puedo asegurar que me pasé más días en la casa de él que en mi casa. Yo he vivido años en la casa de él. Dejé el colegio, me fui a vivir a la casa de él. Mi mamá me quería matar. Sí. Y trabajé con el padre muchos años en los negocios que tenía el padre. El padre me dijo, venís a trabajar conmigo, pero tenés que estudiar también. Yo trabajaba hasta las cinco de la tarde con el padre y de ahí me iba a estudiar a la noche, hasta que empezamos a venir a Buenos Aires. ¿Qué te enoja de todo esto? Me enoja la gente que no lo conoció a Rodrigo y habla de Rodrigo como si hubiera estado con Rodrigo, qué sé yo. ¿Una semana? No, porque, por ejemplo, yo por ejemplo a Marcela, Marcela Baños. Marcela yo la escucho cuando ella habla de Rodrigo, yo lo conocí en enero, en febrero. Ella es sincera, dice, yo lo conocí a Rodrigo en enero y febrero, en el canal de tele me pareció un tipo bárbaro, pero no habla de la intimidad de Rodrigo, porque no lo conoció. Hay mucha gente que no compartió la intimidad de Rodrigo y habla de la intimidad de Rodrigo como si lo hubiera conocido. Eso me enoja. A mí no me molesta si vos estuviste con Rodrigo enfiestado con dos minas y venís y decís, no, porque yo estuve enfiestado con dos minas. Digo, si es verdad, loco, está todo bien, habla lo que vos sabés, la historia que vos tenés con Rodrigo, habla, no hay problema, contala, porque es bueno eso. Pero no que vengás a mentir ni a colgarte de algo que no, que no viviste. Recién me decías de las mujeres que lo querían y no estuvieron. Sí, muchas. Las que lloraron. Muchas. Muchas. O cuándo estuvieron y cuándo ya no estuvieron. No, lo que pasa es que Rodrigo era más raro para las mujeres también, dice, si yo cuento las cosas que he visto de Rodrigo, pero bueno. ¿No vas a contar algo? No, estamos todos presos. Ha tenido muchas mujeres que lo han querido mucho a Rodrigo, pero cuando terminó la relación, terminaba la relación. No estaban colgados. Bueno, hay muchas que se colgaron después en el campeón. Yo he visto muchas novias del campeón después, que cuando estaba Rodrigo en vida no aparecía ninguna. Cuando Rodrigo murió aparecieron todos y dijo, ¿dónde estaban todas estas que salieron del baúl de los recuerdos? Que nunca. Que nunca. Rodrigo ha tenido muchas mujeres. Mirá, han podido salir, también podrían haber salido un montón a hablar y alguna que estuvo dos minutos con Rodrigo en una cama podría haber dicho, no, porque yo estuve con Rodrigo y yo, pero y no salieron. Por respeto a Rodrigo, porque así tiene que ser. Y hay muchas que han tenido una cosita y como la viuda, que sí, ha tenido un romance, ha tenido esto, ha tenido el otro, pero de ahí. ¿La viuda a quién te referís? A Maric Zavalli. No tengo nada en contra de ella como mujer, me parece una piba genial, linda, todo lo que vos quieras, pero ya meterse de la forma que se mete, que la viuda, que esto, que es la única mujer, que Rodrigo le prometió hijos, que Rodrigo le prometió esto, es mentira todo eso. Entonces eso molesta. A mí, por lo menos, me molesta. Eso nada más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cada uno es dueño de hacer y decir lo que siente, lo que quiere, lo que vivió. Siempre y cuando diga la verdad, a mí que lo recuerde bien no me va a molestar. ¿Llega el amor a la vida de Rodrigo? ¿Cómo llega el amor? ¿De quién me estás hablando? ¿O no llegó nunca el amor y qué fue? Cuando hablamos de Patricia Pacheco, por ejemplo. No, seguramente de ella estuvo muy enamorado, porque vos no tenés un hijo con cualquiera. Por eso digo. De Patricia estuvo muy enamorado, seguro, y él a mí me hizo el comentario, no solamente a mí, sino también a su madre, que si él tenía otro hijo, la iba a buscar a Patricia Pacheco. Eso siempre nos dijo a nosotros. ¿Vos podemos asegurar que fue la mujer de su vida? No sé si la mujer de su vida, pero fue una mujer muy importante en la vida de él. De hecho, tuvo un hijo con ella. Podría haber tenido un hijo con cualquiera, pero lo tuvo con ella. Debe haber sido muy importante para él. Fue muy importante para él. No sé si el amor de su vida, pero sí muy importante para él. ¿Qué recordás de esa última noche? Todo. 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 Es algo que hasta el día de hoy no puedo creer. No lo puedo creer. Eso fue... Yo lo fui a buscar a la casa a las 5 de la tarde para ir al programa y no quiso venir conmigo en la camioneta. A mí me llama Gonzalo a mi casa y me dice, andá a buscarlo a Rodrigo que tiene que ir a Canal 13 al programa de Jorge, a la Biblia y el Calefón. Lo fui a buscar y él estaba con mi hermano. Lo fui a buscar y estaba haciendo una nota para el canal E-Entertainment. Él estaba haciendo una nota para ese canal. Terminó de hacer esa nota y bueno, vamos, vamos, vamos. Y yo lo estaba esperando con la camioneta y cuando salió, se sube a la camioneta de él. Le digo, ¿por qué vamos a ir en las dos camionetas? Le digo, vení, te vine a buscar yo. Me dice, no, no, me voy en esta porque la voy a buscar a la Pato y al nene. Me dice, vení, vení con nosotros. Él se iba con mi hermano. No, le digo, ni en pedo. Le digo, yo me voy en la otra camioneta. Si hay que llevar a alguien, algo. Entonces de ahí salimos de la casa de él y lo llevé. Él venía siguiéndome. Fuimos a Canal 13. Hicimos el programa ahí en Canal 13. Y de ahí nos fuimos a comer al corralón. Cuando llegamos al corralón no había mesa. Estaba Pepe Parada, que lo invitó a la mesa de él. Y estaba Fernando Olmedo, que no lo conocía a Rodrigo. Y se lo presentó Pepe Parada. Y comimos ahí, qué sé yo. Y Rodrigo era una persona muy dada, así. Lo mandó al Cachi a buscar a la Pato y al nene. A mi hermano. Fue mi hermano, buscó a la Pato y al nene. Estuvimos ahí comiendo. Y el hijo de Olmedo, bueno, ahí entabló una relación con el hijo de Olmedo, con Fernando. Y Rodrigo lo invitaba al show, qué sé yo. Y le dijo, no, 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 porque después de allá, ¿cómo me vengo? Dice, me vas a dejar allá en La Plata y cómo me vengo. ¿Cómo te voy a dejar en La Plata? Le dice, pero si tengo un montón de vehículos, te llevo y te traigo. Me dice, vos me decís dónde querés que yo te deje y yo te dejo. No hay problema, tengo un montón de gente para que te lleve y te traigo. Bueno, así fue que arrancamos y Fernando Olmedo se venía conmigo. Él se fue en su camión, Rodrigo se iba en su camioneta. Iba Rodrigo, la Pato, mi hermano y la custodia. Y Fernando Olmedo se venía conmigo. Y Rodrigo dice, no, 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 vos vení conmigo, le dijo. Vení conmigo, dice. Qué increíble. Y lo mandó al custodio, lo mandó conmigo. Y así fuimos a La Plata. Él no conocía el camino. Él todas las autopistas que subía, te decía, ¿este la cagona? Porque nosotros pasábamos. Por la cagona vieja, pasamos un millón y medio de veces. Entonces, cada autopista que subía, él decía, ¿esta es la cagona? ¿Esta es la cagona? Fuimos a La Plata, dicen que pasaron algunas cosas, que tiraron tiros, gases. Bueno, los gases sí fue cuando estuvimos nosotros, pero que había tiros, que tiraron piedras. Pero eso habrá pasado antes que nosotros llegáramos. Porque cuando nosotros llegamos no pasó nada. Lo único, sí, después cuando hacíamos el show, que tiraron un gas, pero así como pasó eso del gas ahí, nos ha pasado en 20.000 bailes. 20.000 bailes, que se agarran a trompadas, lo sacan, tiran gas. ¿Había un mito que lo querían matar a Rodrigo? No. No. Hay muchos que hablan, hablan pavadas. Si le hubieran conocido a Rodrigo, si le hubieran conocido a Rodrigo, que Rodrigo no era ningún tonto. Él sabía lo que era Rodrigo. Él sabía el poder que tenía. Yo le hubiera visto a Rodrigo, sin ser el Rodrigo del último año, hacer cada quilombo. Y no te imaginas lo que era Rodrigo el último año, con el poder que él tenía, que él sabía que tenía. Lo manejábamos nosotros al poder, que éramos los laderos de él. No lo va a manejar él, al poder que tenía. Y tocamos ahí y terminó todo tranquilo, todo normal. Han pasado algunas cosas, pero nosotros no le dimos importancia porque pasan en todos los bailes. En todos los bailes siempre pasa algo. No debe existir un baile donde va un grupo que no pase algo. Que se agarraron la piña a dos, que uno le tocó el culo a una mina y se armó un quilombo porque vino el novio. En todos los bailes pasa algo. Pero con nosotros nunca pasó nada. Y llegó el momento fatídico. Sí. Después cuando veníamos... Bueno, después hay muchas acotaciones. Que no, que Gonzalo dijo esto, que Gonzalo dijo el otro, que Gonzalo dijo lo otro. La verdad que yo pienso que fue el destino y obviamente que tuvo una participación pesquera en la camioneta que le frenó adelante. No podemos, no defiendo pesquera ni mucho menos, ¿no? Porque participó en el accidente, pero capaz que si no moría Rodrigo no se hablaba nada de todo esto. Cuando veníamos, salimos de ahí, como él no conocía el camino, él me venía siguiendo a mí. El peaje ahora no está... Antes no estaba como está ahora el peaje. Antes estaba... Antes, viniendo de la rotonda de Alpargatas, estaba antes de la curva el peaje. Ahora está pasando la... Ahora está pasando la curva. Antes estaba antes de la curva. Sí. Cuando llegamos a la rotonda de Alpargatas, él paró... Paró él para orinar y se arrimó otro de los chicos de otro de los autos y le pidió una cerveza. Yo bajé para preguntarle qué le pasaba. Me dijo, nada, te estoy esperando a vos. Porque yo me había frenado en el semáforo. Sí. Bueno, le digo, dale, seguime. Subimos a la autopista y él me venía siguiendo. Y yo me metí por una cabina que tenía dos autos adelante. Y él pasó más rápido que yo. Y cuando él pasó, pasó despacito, se frenó adelante y él iba despacito, esperándome a mí que yo pasara. Y Pesquera se ve que venía a la chapa. Y en esa parte de la ruta se hace más angosta la ruta. Después que salías del peaje, que venía un puente, se angostaba la ruta. Y Rodrigo venía despacito. Y yo pienso que Pesquera tenía dos posibilidades. O frenar y esperar que Rodrigo terminara de pasar. O pasarlo y encerrarlo como lo encerró. Yo digo esto porque mi hermano iba arriba de la camioneta de él y yo hablé con mi hermano. Cuando se hablaba de atentados, se hablaba de... O fue sin sustancial. Para mí fue un accidente de tránsito, obviamente, de dos camionetas. Uno hizo una maniobra imprudente en la camioneta de Pesquera. Si vos lo querías matar a Rodrigo, tenías mil formas. Mil formas. Rodrigo se iba toda la noche solo a Benavide. Lo agarrabas camino a Benavide en la Panamericana solo. ¿Para qué vas a esperar que estés con toda la familia, que estés con todo? Lo podrías haber agarrado en otro lado. Increíble. Me voy a meter el teléfono. Tengo un llamado telefónico el primero de la noche. Quiero darle la bienvenida. Cuando recién hablábamos de ella, decíamos que era la mujer que marcó la vida del ídolo. Buenas noches, Patricia. Bienvenida a este Fuera de Aire. Bienvenida a este homenaje a Rodrigo. Hola, ¿cómo andan? Nos estaba escuchando. Hola, Urraca. Casi, casi. ¿Cómo andáis? ¿Cómo andás? Bien, bien. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, acá estoy. Patricia Pacheco, bienvenida a este homenaje. Y me imagino que pasan los años, tal vez el dolor es intacto, pero queriéndote recordarlo al potro. Recordarlo como en vida, ¿no es así? Sí, siempre con esa alegría que tenía, esa manera que tenía él de superar todos los insabores de la vida, ¿no es cierto? Como le ponía el pecho a todo y, qué sé yo, dando ese ejemplo de siempre salir adelante, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿A Rodrigo? Al potro. ¿Cómo fue? Yo la acompañé a una amiga que me vino... Yo estaba trabajando en una carnicería y en una verdulería, en la caja. Y me vino una amiga a buscar para que la acompañe a un programa que se hacía en Crónica, en el centro. ¿Sí? Sí, sí. En la calle Río Bamba. Ahí, bueno. Entonces, bueno, lo acompañé a mi amiga y mi amiga entró, se encontró con otras chicas y entró y yo me quedé afuera esperándola a ella. Y Rodrigo estaba en un bar al lado. Sí. Bueno, y yo, no sé yo, era una chica linda también, así que estaba afuera y bueno, medio que nos miramos y después salió y empezó a decirle cosas a una chica que estaba ahí y nos miramos. Y bueno, y así hasta que yo le pellizqué el culo. Ah, qué bonito, ¿eh? Porque era muy gracioso él. Entonces, bueno. Me miró porque, claro, porque yo también era así, también muy extrovertida. Sí. Y bueno, y tampoco tenía tanta... no sé, tenía esa personalidad también. Y bueno, y al final quedamos hablando ahí y bueno, nos dimos el teléfono y a la noche me llamó y me encontré con él en un bar. Y ahí, de esa noche, ya no nos separamos. ¿Qué te enamoró de este loco lindo? Y eso, que era un loco lindo. Qué sé yo, que era así, alegre, extrovertido. Era como pura vida. Y también con su parte, con su dolor, ¿no es cierto? Pero siempre lo superaba así, con alegría, ¿viste? Cuando me hablás del dolor, ¿a qué te referís, Patricia? No, las pérdidas de él. La vida de él, la música es un poco dura, por lo menos en aquel entonces, ¿no es cierto? Y qué sé yo, es una persona que se sacrificó mucho por lo que hacía y encima era una persona muy respetuosa de lo que hacía. Y tenía muy en cuenta a sus amigos, a sus músicos, hacía todo con mucho respeto y la verdad es que, qué sé yo, se sacrificó mucho. No era fácil. Siempre mantenía su conducta en eso y luchaba por su música, que al final lo logró, ¿no? Y para vos ser la mujer del fenómeno, ¿cómo lo llevabas, Patricia? ¿Cómo lograbas llevar esa vida tan vertiginosa? No, no, no. Yo estaba. Estaba en el lugar donde siempre estuve. O sea, que le haya ido bien y todo eso, a mí no me había modificado ni nada. Ni me pesaba ni nada. Pato, lo que hablábamos la otra vuelta, que vos no fuiste la mujer de campeón, vos fuiste la mujer de Rodrigo. Ah, bueno, yo conocí, tenía deuda. Claro, la época que tenía, había que remarla. Sí, la verdad que sí. ¿En el último año cualquiera no vía el campeón? Sí, la verdad que sí, que fue, lo acompañé en un momento especial. La época que teníamos que poner plata todos para comer, para pagar el colectivo. Sí, ¿te acordás que viajábamos todos juntos en el mundo? Esa época es dura. Claro. Nosotros nos peleábamos con los músicos para conseguir cama, viste, ahí atrás, sí. No, sí, qué sé yo. Te voy a proponer algo, Patricia. Sí. Quiero que me cuentes cómo fue la noticia de la llegada de Ramiro. Cómo lo vivió Rodrigo. Cómo lo vivió el hombre. Sí, mira, fue medio loco como todo, ¿no? Como todo lo que era alrededor de Rodrigo. Fue todo medio loco porque íbamos en un viaje a Misiones, no me acuerdo, y él empezó a... Y él me decía, estás embarazada, estás embarazada, y yo ni siquiera registraba de qué me estaba hablando. Y bueno, y empezó a festejar que estaba embarazada, y empezó a inventar apodos en el micro, y decía, no sé, hasta que le salió Eiji Juan. Y nada, festejaba solo, y yo ni siquiera sabía si estaba embarazada o no, la verdad era esa. Así que hicimos todo el viaje y él se cansó de festejar, de saberlo ya, de lo que vivió solo él, viste, la llegada. Y cuando volvimos a Buenos Aires, yo me compré un test de embarazo, y él se había ido a hacer un programa de televisión. Y entonces yo me hice el test, y me dio positivo, directamente así, sin, no sé, sin tener ni siquiera que esperar los tres minutos. Y bueno, no lo podía creer, me fui y me compré otro, de nuevo me fui y me compré otro, hasta que dije, no, me lo estoy haciendo mal, decía yo. Y bueno, hasta que, bueno, él llegó, se acostó a dormir, y yo me seguía haciendo té, ya iba por el quinto, más o menos. Y bueno, ahí en el baño dije, no, hay que dormir primero, para retener el líquido, bueno, no sé, un montón, hasta que lo hice, ya el último, y bueno, entonces lo despierto y le dije, Rob, digo, estoy embarazada. Entonces se destapó y me dice, ¿cuánto hace que te lo vengo diciendo? Me dice, ya cansó de festejarlo él. Había festejado solo, viste, yo me había enterado después. Nada, nada, sí, gracioso fue, él ya sabía. Sí, ¿hablas con él? No, qué sé yo, lo tengo como, lo llevo como en el pecho, viste, me acuerdo, conservo el amor que nos tuvimos, o sea, el, qué sé yo, eso es como que lo tengo intacto en mí, adentro, viste, es como que es indestructible. Sé de dónde vino Ramiro y el amor que le tuve, y también que él lo quiso tener y todo eso, me une a él con un amor, no sé, para mí, que fue verdadero, viste, que no tenía, no estaba, no sé, no lo tocaba nada más que el amor. Así que bueno, en ese sentido yo, esa parte que es mía, que la tengo ahí en mi pecho, con eso lo llevo en paz a él, y qué sé yo, sí, lo siento todo el tiempo, lo siento, siempre sentí que estaba, pero hablar, no, no, no. ¿Cuando se fue te enojaste con él? ¿Eh? ¿Te enojaste con él? Sí, 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 siempre quise que todo esté mejor, o sea, todo eso que nos ponía mucha distancia, yo lo necesité mucho como padre, viste, y bueno, así que nada, siempre esperando que las posibilidades se vayan dando, o que esperar que venga y todas esas cosas, viste, pero sí, un poco me enojé, pero bueno, yo pienso que está con Dios y que está en paz también. Simplemente gracias por ser parte de este homenaje. Bueno. Simplemente queríamos escucharte, vos estás bien. ¿Eh? Vos estás bien. Sí, también tengo, también me dejó él amigos, viste, como Gustavo, la señora, qué sé yo, los más íntimos de él, viste, que puedo tener contacto con Beatriz, con sus hijos, viste, eso me pone feliz también porque lo encuentro ahí también, viste, y veo que los demás también lo quieren tanto, así que... ¿Y cuando lo mirás a tu hijo? Ay, es igual. A veces ya es demasiado. Sí, los gestos. Tiene mucho de la personalidad de Rodrigo y sin haberlo conocido, viste, es en el sentido de que sin haber tenido que verlo, es impresionante preguntarle a... A Gustavo, a veces hace cosas de Rodrigo y te deja la piel de gallina, porque decís, ¿de dónde lo sacó? Es como si estuviera ahí. Es cargoso igual. Ese es de loco. Es cargoso. Patricia, gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, espero que... que sea un lindo homenaje, un lindo recuerdo. Bien merecido, como tiene que ser. Bueno. Gracias. Bueno, un beso a todos. Un beso, Pato. Saludos, chicos. Un beso. Chao. Chao. ¿Muy parecido? Sí. Sí, sí, sí. Tiene gestos, hace cosas, las cosas que hacía Rodrigo. Yo estuve un tiempo sin verlos, y después cuando los volví a ver, hacía cosas que le agarré a la pata y le digo, hace las mismas boludeces que hacía el otro. Sí, por ahí estás conversando con él lo más bien, y te agarra y te mete el dedo en el oído, te pellizca, o te tira el... en las mismas cosas que hacía Rodrigo. Sí, 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 todo igual. Igual. Vamos a meternos ya, ahora sí, en un pasaje del programa donde vamos a hablar de los amigos. Recién decía Patricia que le dejó pocos amigos, entre esas vos, que creo que tenés la autoridad por haber vivido tanto. Tuvo muchos amigos, esos amigos, ¿amigos casuales? Tuvo muchos amigos casuales, muchos amigos de la vida, pero amigos con que él compartía mucho tiempo, muy pocos, muy pocos. Él era muy amiguero. Sí. Pero amigos así, de salir a bailar y... ¿Qué están haciendo? Vamos a comer asado a mi casa. Y traerse 10 tipos a la casa a comer asado. Y así. Pero después de compartir la vida cotidiana de él, no, muy pocos. Muy pocos. Compartían el círculo íntimo de él. Sí. ¿Gosano? Gosano, tengo un sentimiento medio encontrado con Gosano. Porque yo lo he escuchado muchas veces decir que Rodrigo ha sido como un hijo para él. Que él ha sido como un padre para Rodrigo. Lo escuché miles de veces. Si Rodrigo ha sido como un hijo para vos, no te podés olvidar de la madre. De ese hijo. Tomalo como vos quieras. ¿Lloró la muerte de Rodrigo o lloró la muerte de la galleguita de oro? De los huevos de oro. Ahí está. A eso habría que preguntarle a él. ¿Tu opinión? Lo que pasa es que yo sé muchas cosas de linterna que había ahí. Yo pienso que muchos, muchos lloraron que se terminó un negocio. Seguramente a su manera Pepe lo quería, Rodrigo. Seguro. Seguro que a su manera lo quería. Pero hay mucha gente que ha habido comentarios y todo. El mismo día de la muerte de Rodrigo. Como por ejemplo, quién nos va a pagar el baile y un montón de cosas así. ¿Me estás hablando en serio? Si yo contara las cosas, a Rodrigo lo robaron tirado en la autopista. Gente muy llegada. ¿Ves esa cosa? Rodrigo tirado en la autopista segundos de haber muerto, lo bolsiquearon ahí en la autopista. Qué increíble. Gente muy llegada. Muy llegada. Por eso a mí me indigna la gente que habla y no lo conoció a Rodrigo. La gente que habla y se cuelga y no lo conoció a Rodrigo. Rodrigo tenía un corazón enorme. Era un tipo enorme. Ojo, era un tipo bárbaro pero tenía su locura también. No vamos a pintar que Rodrigo era una carmelita descalza. Era calentón. Mamá, había que aguantarlo cuando estaba con su día. ¿Y con los hermanos qué onda? ¿Qué onda? ¿Rodrigo con sus hermanos? No, la mejor. Con sus hermanos. Flavio era la mano derecha de él el que le manejaba todo. Flavio era el que manejaba todo. Y Ulises era muy chico en esa época. Pero Flavio trabajaba con nosotros. Él le manejaba todo. Había un sentimiento... O sea, la pregunta es... ¿Rodrigo toma el papel de padre para sus hermanos? Sí, sí. Lamentablemente era muy chico cuando muere el padre. Y nosotros siempre tuvimos con Rodrigo la... Con el padre de él. Rodrigo se acostaba a dormir y se levantaba y él sabía ya lo que tenía que hacer porque el padre ya le había armado todo. Sabía que tenía a las dos hacer tal cosa, a las tres tal cosa. Sabía los bailes, sabía... Porque el padre ya le había armado todo. Cuando muere el padre, ya se levantaba y tenía que manejar todo él. Tenía que armar él, arreglar con los músicos, que el colectivo, que el sonido... Ya todo tenía que salir de él. Y creció de golpe en ese sentido. Más allá de que él sabía el movimiento, pero se tuvo que hacer cargo en un momento muy difícil, así de un día para el otro. Y sí asumió el rol de padre en esa casa. Dejá de meterme otra vez en el teléfono. Tengo el más chico de los hermanos. Lo tengo Ulises del otro lado. Cañito. Buenas noches, Ulises. Bienvenido a este... Fuera de Aire. A Rodrigo. Bueno, buenas noches a Lurraca, a vos, Alejandro, a toda la gente que está escuchando la radio. Un saludo grande. ¿Cómo andás, Uli? Todo bien, papá. ¿Vos? Bien, bien. Todo tranquilo. Sí. ¿Lo conocés de chiquito? Sí. Mirá, yo iba... Cuando yo me la pasaba los días en la casa de Rodrigo y mi mamá renegaba, se enojaba, me dice la Beatriz, vamos a hacer una cosa, dice. Para que no te reten, vos decíle que trabajás acá cuidando a Lulises. El Ulises tenía meses, estaba en un corralito. El otro día estábamos con Beatriz y no acordábamos de eso. Estaba en un corralito. El Ulises ya era re bebé. Y mi primer trabajo era ese, cuidarlo a Lulises. Así que te cambiaba los pañales, Ulises. Ahí está, ¿viste? Porque uno ven y me entera y tal, tú no es fácil. Sí, viste vos, pero no tocaba nada, ¿eh? Ulises, bueno, qué decirte, qué preguntarte, qué recordás de tu hermano. Quiero que me cuentes los recuerdos más lindos que tengas de él. Y mirá, yo recuerdo a mi hermano y es recordar algo lindo. Realmente, no te puedo decir algo en específico porque para mí Rodrigo era todo. Era mi viejo, era mi ídolo, la persona a quien yo admiraba y quería ser como él. No arriba del escenario, sino en mi casa. Me ponía su ropa, siempre me, él se enojaba conmigo muchas veces porque él se levantaba tarde y comía tarde, tipo dos, tres de la tarde. Y yo ya había comido y yo me sentaba al lado de él y quería comer de nuevo porque admiraba a su persona. Lo miraba como comía, como se afeitaba, como se bañaba. Una persona que lo admiré en todos los sentidos. Así que siempre lo recuerdo de la mejor manera. No tengo malos recuerdos, Rodrigo. Y me imagino que ser hermano de Rodrigo ya de adolescente para vos era ganancia femenina al 100%, ¿o no? ¿Cómo? Que me imagino que ser hermano de Rodrigo ya vos de adolescente era ganancia femenina al 100%. No, 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 porque bueno, cuando Rodrigo lamentablemente le pasó esta desgracia, yo tenía apenas 14 años. Y realmente en ese momento era chico y de cierto modo yo conocía a mucha gente mayor, me he criado con todos los músicos, con el hermano del Urraca, con un montón de gente que a mí me... O sea, yo vi muchas cosas y crecí y me hice adulto gracias a ellos. Pero de muchas cosas también, viste, no me las quisieron hacer saber porque era muy chico. Entonces como que me protegían todos, desde los músicos hasta los asistentes y toda la gente que siempre lo rodeó él. Me cuidaba en ese sentido y yo no estaba en esa etapa, no miraba todavía. Yo tenía, sí tenía obviamente el deseo por las mujeres, pero no era algo que me despertaba a mí esa locura, esa pasión todavía por decir voy a conquistar a las minas sin ganármelo. Así que sí me acosaba en el momento, pero yo era tan tímido, yo tenía un perfil demasiado bajo, era muy chiquito. Aparte venía en minas grandotas, bien voluptuosas y minivía, minivía, minivía. Y Gustavo, por ejemplo, acá, ¿qué rol cumplió después de la partida de tu hermano? Perdón, ¿cómo? Después de la partida de tu hermano, Gustavo, ¿qué rol cumple en tu vida? Y mirá, él desde toda la vida, como él te lo dice, si me cambió los pañales a mí, imagínate vos lo que significa para nuestra familia. Porque más allá de que ellos lograron tocar el cielo con las manos musicalmente, pero éramos todos una familia. Yo creo que todos los músicos que estaban en una familia y yo no los veía como esas personas, como lo ve el público. Eran amigos míos, eran compañeros míos, eran las personas que me enseñaban a mí a manejarme en la vida y me educaron. Me educaron como soy, me enseñaron a ser quien soy. Y bueno, con el Urraca hemos compartido un montón de años estando en mi casa, con su esposa, sus hijos prácticamente nacieron en casa, en casa de mi vieja, ¿verdad? Y bueno, era un hermano más de nuestra familia, un integrante más de nuestros seres, era parte muy allegada a nosotros. ¿Cómo te lo imaginas a tu hermano hoy? O sea, ¿cómo te lo hubieses imaginado hoy, en este 2014? Y la verdad es que la pregunta es muy difícil, es muy difícil, porque imaginárselo, yo me lo imaginaría ya conquistando otros países, llevando la música del cuarteto muy en alto, y por ahí también, vos viste cómo es, esta carrera tiene muchas cosas que la gente por ahí no las ve, el cansancio, el sacrificio, la parte de ser perseverante, cuando hay personas que no son las que a uno más le sirven al lado, hay muchas cosas. Imaginármelo en este momento es muy complicado. Si yo me lo tuviese que imaginar por mí mismo, te diría, me lo imagino acá conmigo, él grabándome el disco, él dirigiéndome cómo tengo que hacerlo, cantando conmigo, pero te lo puedo decir de lo más profundo de mi corazón, es lo que yo a lo mejor deseo, pero realmente una imaginación de una persona que era todo, para mí y para muchas personas, se me complica realmente. Me imagino. Ulises, gracias por la comunicación, un placer escucharte, un placer tenerte en este homenaje, al potro que sigue vivo en el corazón tuyo y en el corazón de cada uno de ustedes, de los que realmente quisieron al hombre y al artista. Por supuesto que sí, bueno, yo te agradezco de este homenaje que le están haciendo, de recordarlo, de tenerlo siempre presente, así como lo llevamos nosotros los familiares, los seres queridos, los amigos que realmente fueron de él, y la gente que lo admiró y la gente que escuchó su música y la gente que bailó al ritmo de cuarteto que él hizo, la verdad que, bueno, agradecido y bueno, para cuando ustedes deseen, acá estoy, desde Córdoba, bueno, siempre haciendo el aguante. Gracias Ulises. Un abrazo, Ulises. Chao, papá. Chao, papá, un abrazo. Y llegaron los tres en Luna Park. Tres. Qué increíble, ¿no? Que fue algo muy loco el Luna Park, fue muy loco, porque primero eran tres creo que eran al principio, y mirá que loco que de los tres en Luna Park creo que un solo día fue viernes, los demás días fueron lunes, martes, miércoles y jueves, no cualquiera hace tres en Luna Park los días de semana, y eran, habían vendido esos tres y venía a gozarlo y le decía, por ejemplo venía el martes y le decía, nene, se vendió todo, ¿querés que hagamos otro el viernes? Viernes, y está la fecha, sí, y bueno, dale. Y así vendían de a dos, tres días. Así salieron los tres en Luna Park. Así fue todo, los primeros tres o cuatro creo que eran ya fechas confirmadas, y los otros se fueron sumando, así, nene, mirá, quedan mil entradas, ¿hacemos otro? Dale, hace otro, dale, dale. ¿Y qué se sentía, por ejemplo, estar ahí? ¿Vos? No, es una emoción enorme, enorme. Qué monstruo de Luna Park, ¿eh? Sí, terrible. Me acuerdo que, una anécdota que me quedó grabada ahí en el Luna Park, viene uno de los productores en el Luna Park, porque nosotros, más allá de que estábamos en el Luna Park, era, para nosotros, era un baile más. Rodrigo terminaba de cantar y yo hablaba, mandaba saludos, sanateaba un poco, y viene uno de los productores y me dice, escuchame una cosa, esto es el Luna Park, esto no es un baile, me dice, vos no tenés que hablar nada, vos te callás la boca. ¿Cómo? Le digo, sí, sí, ¿vos qué te pensás que esto es un baile común? Me dice, no, esto es el Luna Park, me dice, vos no tenés que hablar. Entonces voy a Rodrigo y le digo, escuchame una cosa, me dijo tal y tal que yo no hable. ¿Quién? Te dijo, llámalo. Lo llamó y le dijo, a él lo mando yo, vos hablá como siempre. Y de ahí seguimos haciendo, para nosotros era un baile normal, más allá del monstruo que es el Luna Park, para nosotros era un baile más, lo vivía así de esa manera. ¿Y él cómo lo vivió? Y para él fue algo muy importante, fue algo muy importante, más de la forma, como te decía, que se hacía de un día para el otro, fue algo muy importante. Pero el sueño de él... Ninguno llegó a hacer 13 Luna Park, ¿eh? Ninguno de quién. Así de, o sea, fue uno de los primeros... Sí, me parece que hay algunos, me parece que Diego Torres hizo también, no sé si 13. No, de la moneda no. No, pero me parece que, por ejemplo, creo que Diego Torres hizo una cantidad enorme, pero sábado... Pero, pero pará, viernes... Yo estoy hablando correlativamente. Sábado y domingo. Sábado y domingo, no va a ser lunes, martes, miércoles, jueves. Poneme el artista que vos quieras, que haga lunes, martes, miércoles, jueves. No lo hace cualquiera. Y esa puesta en escena del boxeador y... No, todo idea de él. Y esas cosas... Todo, todo idea de él. Todo, todo, todo salió de la cabeza de él. Los que encerraban el mito de luna par, de los campeones mundiales y él... Todo salió de la cabeza de él. Todo. Todas las cosas que pasaban en el entorno de Rodrigo salió de la cabeza de él. Todo. Todo lo que se hacía, se hacía con la veña de Rodrigo. No es que nosotros agarramos y decíamos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, todo se hacía con la veña de Rodrigo. Y pasaste de los 15 espectadores a luna... Había, no sé, 9, 7, 9, no sé cuánto entraban ahí porque era... ¿Cuándo era una par? No, pero... 7.000. 7.000. De la forma que habían armado entraban 7.000 porque tenían butacas, no es que... que era pista adelante, eran todo con butacas. 7.000 creo que entraban. O sea que pasaste de las 15 personas... A ver, hemos tocado el Mar del Plata con 150.000 personas que no lo podíamos creer. Esa fue la primera locura que no lo... Cuando nos dijeron hay 150.000 personas, Rodrigo no miraba, se cagaba a risa y se cagaba y se cagaba, hay 150.000 personas. Que eso fue cuando Scioli... No, Rucauf. Rucauf, perdón, Rucauf. Rucauf. Verano para todo, sol para todo. Sí, lo que hacen en el verano... Sí. Ahí... Y de ahí nos fuimos a tocar a Tucumán. De ahí nos fuimos a Tucumán. Sí. Y muchas, muchas giras. Yo te voy a proponer escuchar... Toda la gira. Escuchar un compilado, ¿sí? De diferentes shows en diferentes partes del país donde se te escucha a vos. Recordar este momento y... y vivirlo, ¿sí? Estamos en Fuera del Aire. Esto pasaba con Rodrigo, dale. ¡Bro! 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 ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Pero que griten y hagan palmas ahora! ¡Querían fiesta! ¡Esto es la fiesta de Córdoba! ¡Porque Yerba Mala nunca muere! ¡Pero que griten Todos, todos haciendo palmas arriba Aquí está el potro de Córdoba Aquí llega Ro, Ro, Rodrigo en vivo para ustedes Aquí está Rodrigo a dos mil en vivo Bien fuerte esas palmas arriba y arriba Buenas noches a todos Ya llegó la música que puede Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó Cuarteteando a dos mil Me dices que soy un aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le cuente el porcón Que algo nuevo en tu vida soy Pero en olvidarla no Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primera canción Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor Por lo que yo te quiero voy a hacer Requira tu nombre Pienso en ti Continuamos a ver las palmitas Vamos haciendo palmas Nos enfríen, vamos Arriba de esas palmitas Todos hacemos palmas arriba Seguimos cuarteteando Seguimos disfrutando Todos haciendo palmas arriba Atrás hacemos palmas Esto es Rodrigo para ustedes ¡Gracias! 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 Y voló ¡Capitán! Muchísimas gracias Papi y Mami, que Dios los bendiga a todos Córdoba los quiere mucho No se olviden en verano visitar Villa Carlos Paz ¡Chau! Muchas gracias, de corazón Chicos, amigos, de Santiago del Estero, nada más Así es, la bonera se despide de Rodrigo Se despide el Potro, toda su banda A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias Por haber disfrutado esta gran noche junto al Potro Los despedimos a todos, hasta la próxima Y que tengan un buen regreso a sus hogares ¿Cuántas noches, no? Miles, miles de noches Tenemos más noches que la luna Sí, muchas ¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchas esto? Sí, muchos recuerdos lindos Muchas peleas Me peleé mucho con él No es que Como era una persona muy cercana a él Y yo le decía las cosas Él se enojaba Se enojaba mucho conmigo también No es que Éramos amigos de todo beso todos los días Se enojaba mucho conmigo, sí Sí, sí Sí, pero Después te reconocía, no, está bien Me dijiste que iba a pasar esto, qué sé yo Pero pues se enojaba y Después me venía a buscar para ir a comer No, no Mucha, la verdad que Muchas noches, muchas giras Donde compartís muchas horas Muchas horas de viaje Muchas horas de hotel Muchos asados ¿Lloraba, Rodrigo? ¿Lo viste llorar? ¿Lloró con vos? Sí, sí, lo he visto yo ¿Sabes las veces que hemos terminado Las navidades y las noches buenas Solo los dos llorando? Sí Sí, era una persona muy 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 sensible Muy sensible Sí ¿Cuándo lo viste mal a Rodrigo? Lo vi mal Cuando No era una persona De demostrar que estaba mal Ni que estaba débil Pero muchas veces estuvo mal Y estuvo débil Cuando murió su padre Estuvo muy mal ¿Qué edad tenía él? Esto fue en el Noventa y Cuatro Creo Noventa y cuatro Y habremos tenido Veinte Veinte y pico de años Muy chico Era Sí Sí, sí Muy chico Veinte y pico Vinimos Diecisiete Veintiuno Veintidós Por ahí Sí Eso creo que lo Lo afectó mucho Recién Cuando escuchaba las voces de la Tota Santillam Como que No me gustó tu cara ¿Por qué no lo querés? No, no Yo no dije que no lo quiero Yo no dije que no lo quiero Lo que pasa es que Volvemos Lo que hablábamos al principio La Tota lo conoció a Rodrigo En diferentes bailes En diferentes notas Pero no Yo no creo que la Tota haya compartido Mucho tiempo la intimidad de Rodrigo Se murió mi hermano, dijo Sí Seré el sentimiento de él Yo tengo la mejor con la Tota Está todo bien Lo que pasa es que Bueno Por ahí yo tengo la mejor con Pato Y también discrepo un montón de cosas con ella Por ejemplo el tema de Alejandra Que lo hablamos el otro día con ella Tengo la mejor La requiero La banco a morir Y por eso no quiere decir Que cada uno No plante su punto de vista Ni plante su bandera Con la Tota Tengo la mejor también Pero bueno Hay cosas que no comparto Él se agarra de un video Donde Rodrigo dice La Tota es mi hermano Video donde Rodrigo dice La burraca es mi hermano Es mi hijo No hay ninguno Y sin embargo Yo sé lo que signifique En la vida de Rodrigo Y yo te puedo contar Cosas de la intimidad de Rodrigo Que no conoce nadie Yo no sé cuántas cosas En intimidad puede contar La Tota de Rodrigo Me refiero No a una intimidad De un baile De un atras De un escenario Porque eso lo ha compartido Con mucha gente Pero De quedarte a una fiesta De hablar cosas privadas De compartir cosas De saber cosas De la familia Eso es lo único Que me diferencia Del pensamiento de la Tota Pues lo mejor Está todo bien Es lo que hablábamos Al principio Cada uno puede contar Su historia Pero no No la distorsiones Si vos viviste A, B y C No digas Que vos sos A, B, C, D, E, F, G, H, I Claro Contá lo que te pasó Lo que vos viviste No sumés más No agregués más Me imagino Me imagino que vos Viste mucha gente Pasar por al lado De él Que Lo usaba Que Se aprovechaba Rodrigo La Tota está metido ahí O vos decís que Han pasado situaciones Que Son Son Muy privadas Hablamos de manager Hablamos de gente Hablamos de un montón De factores Hay situaciones Muy privadas El otro día Por ejemplo Yo estaba hablando De una situación Con la Beatriz Que le hacía referencia A Diego Y él se cagaba De risa De la forma Que yo le hablaba Y le decía De una persona Y después Hablando con Beatriz Que yo le decía Porque estaba En la casa de Ramiro Que fui el otro día Y estaba Beatriz Y le digo No porque Yo esto, esto, esto Y me dice Beatriz A mí también me debe plata Así como le debía Rodrigo Me pidió plata A mí también Y no me la devolvió Porque Rodrigo Tenía un corazón enorme Que él te daba Lo que no tenía A todos nos ayudó A mí también me ayudó Sin pedirle nada Yo si quería Yo vivo acá en Buenos Aires Y no tengo casa Yo alquilo Desde que vivo acá Alquilo Yo podría haber Yo conocía El punto débil De Rodrigo Yo me podría haber Aprovechado si quería Y nunca me aproveché ¿Cuál es el punto débil? Y el punto débil ¿Vos le tocabas el corazón? ¿Vos le ibas por el lado sentimental? La casa y los hijos Yo he visto compañeros Que no eran Sí, compañeros de la banda Porque no eran amigos Compañeros de la banda Que le iban a llorar Que le iban y le decían No, Rodrigo Lo que pasa es que no tengo para comer Me están por echar de mi casa Me están por desalojar Y necesito tanta plata Para poder pagar Flavio Lo llamaban Flavio Dale lo que le hace falta Y después vos te enterás De cosas que De la plata que ganaban Del sueldo La mitad Se la gastaban Engilada Se la gastaban engilada Y vos decís Escuchame la cosa Le estás pidiendo Que no tenés para comer Que te dé laburo Porque caíste Como un paracaidista Pedirle laburo Que te dé Para comer a tus hijos Y la que ganás Te la gastás en otras cosas No Por eso yo Hay mucha gente Que no Que no me la banco Por el discurso que tienen Que lloran por Rodrigo Y cuando lo pudieron cagar Lo cagaron Como te decía Que lo bolsiquearon Cuando el tipo estaba muerto En la autopista Eso es la verdad Gente que lo llora Que lo llora Lo llora Rodrigo Y dice Yo soy fan de Rodrigo Soy ídolo Y lo cagaste Te cagaste en el tipo Entonces no me vengás a decir A mí que Que Rodrigo Que vos sos fan Y que sos ídolo de Rodrigo Porque vos te cagaste en el tipo Vos lo que me acabás de contar Yo me podría haber aprovechado Yo podría tener 10 casas Si quiero Podría haber tenido auto Podría haber tenido todo Y yo me tengo que romper El tuje todos los días Para poder alimentar A mis hijos Que no les falte nada Porque yo no me aproveché nunca Cuando me compré Mi primer auto El padre de él Me compró un Fiat 600 El padre de él Me prestó la plata Y vino Y yo se la estaba devolviendo Porque yo laburaba con el padre Él me prestó la plata Para comprarme el Fiat 600 Y yo todos los meses Me descontaba la platita Y vino una navidad Vino Rodrigo Y me dijo La plata que le debes A mi papá del auto Te la regalo yo Éramos pibitos todavía De 17 18 años La plata del auto Yo te la regalo Y yo me podría haber Yo conocía el punto débil Y yo me podría haber Recontra aprovechado Y no lo hice Yo todo lo que tengo Me lo compré Con lo que él me pagó Mi sueldo No con lo que me regaló Y hay mucha gente Que se aprovechó de él Y que nosotros Hemos renegado Estando él en vida De eso Pero bueno Era la decisión de él Él tomaba esa decisión Hoy en día Que él no está Yo voy a defender Cómo era él Yo me mantengo En el pensamiento Y en el ideal Que era él Cuando Cuando Rodrigo muere Que lamentablemente Por un Por mal entendido Porque nos llenaron Éramos muy chicos Nos llenaron la cabeza Nos separamos de Beatriz Yo me peleé con ella Que después terminé Hablando con ella Y yo me equivoqué Reconozco que me equivoqué Era muy chico Yo le dije cosas muy fuertes Que no las pensaba Pero Que me arrepentí Después de decírsela Pero bueno Era muy chico Me llenaron mucho la cabeza Y a nosotros Nos separaron Y se encargaron De tenernos a todos Bien separados La Beatriz por un lado Nosotros por el otro O los otros músicos Por otro lado Incluso hubo Cortocircuito Entre los músicos De su momento ¿No es así? No, no Entre los músicos no Porque cuando Nos separamos Sí Se formaron dos bandas Una que quedó Con la Beatriz Y otra que quedó Conmigo Cuando nos separamos La persona que más Se enfrentó a Beatriz Fui yo Porque Fue el que primero Atacaron Entonces yo quedé Más expuesto que los otros Porque los otros Eran un poco más tímidos Y yo fue el que más Enfrenté Y a mí me decían Urraca Como vos Como vos sos El que estás más al frente Tenés que cantar vos Yo no puedo cantar Ni el arroz con leche Si el otro Obviamente con la tecnología Que hay ahora Podemos agarrar Hacemos una grabación Y soy Pavarotti Cantando Pero si el otro Me ve cantando Me pega una patada En el tuje Me dice ¿Qué estás haciendo acá? Anda para allá Y yo nunca quise Ocupar un rol Que no me correspondía Porque nunca ocupé Al lado de él Mi rol al lado de él Fue el de ser Locutor en la banda Amigo en la vida Y yo Hicimos Nosotros hicimos una banda Y yo seguí Haciendo de locutor Nunca quise cantar Porque no Si Rodrigo me hubiera visto Me pega una patada En el tuje En serio Entonces yo Me sigo manteniendo En el pensamiento De él Yo sé cómo pensaba él Compartí muchas cosas Con él Aprendí todo lo que sé De esta movida Lo aprendí con él Entonces Yo no puedo hacer Cosas que Que no hice En ese momento Ni que Ni que Ni que me saliera Del camino Que me marcó Rodrigo Por eso me enojo De mucha gente Que se cuelga Que se cagó en el tipo Y después Se pone la bandera No, que yo soy fan Porque yo soy amigo Soy fan No, te cagaste en el tipo Vos no sos ni fan Ni amigo Ni nada del tipo Cuando me Contabas los de El momento que Le sacan sus pertenencias En el piso Después de muchos Después de muchos años Después de muchos años Nos enteramos de eso Muy fuerte lo que me contaste La verdad que es algo que Yo cuando 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 me enteré Cuando me enteré Yo tampoco lo podía creer Porque Cuando Rodrigo muere Eh Yo A los segundos estoy ahí Si yo venía atrás de él A 300 metros Yo a los segundos estoy ahí Estoy parado al lado de él Y Levanté del suelo Pedazos de cadena Que él tenía Y después cuando viene Gozalo Después que Bueno Nos tranquilizamos un poco Me dice Gozalo ¿Dónde están las cadenas? Las cosas que él tenía Le digo Mirá Yo Las cadenas Acá hay un poco de cadenas Yo junté un par de No, pero me dice Tenía muchas cadenas ¿Dónde están? Y le digo No sé Bueno Empezamos a buscar Con algunas personas Que estaban ahí ¿Dónde están las cadenas? No, no sé No sé No sé No sé No sé Hasta que lo apurás Un poquito Bueno Está bien Sí Yo encontré esta Pero te la estás choreando Si me decís Mirá Encontré esta Yo por ejemplo ¿Sabés que tengo yo De esa noche? Tengo la toalla Que tenía Rodrigo en el cuello Yo tengo dos cosas Que a mí me marcaron mucho Cuando muere el padre de él Era una noche de invierno De mucho frío El padre tenía una Una bufanda cuadrillé Negra y blanca Cuando lo levantan al padre Y lo suben a un taxi Para llevarlo a la clínica Queda la bufanda Y yo la levanto Y me la pongo en el cuello Y hasta el día de hoy La tengo A la bufanda Cuando muere el padre Y cuando pasa el accidente De Rodrigo También Cuando yo me arrimo a él Levanto la toalla Me la pongo en el cuello Y hasta el día de hoy Tengo esa toalla En mi casa Es una toallita blanca Que ya está media amarilla Manchada de celeste Porque se le estaba Destiñendo el pelo Y con algunas manchas de sangre Esa toalla Yo todavía la tengo en mi casa Y volviendo Al tema de las cadenas Otro que se la daba de amigo Otro figureti No, no sé No había encontrado Nada Hasta que lo apuré ahí Te saca Del bolsillo De la banda Sí, uno Los que se sumaron En los últimos meses Los que se sumaron Al campeón Los que fueron todos A pedirle Cobijo al campeón Que lo cagaron Y después Bueno Lo de las cadenas Al Rodrigo Al haber sido despedido De la camioneta Se desparramaron Por la ruta Pero lo más grave Los que lo bolsiquearon Le metieron la mano En el bolsillo Para robarle un dupón Que tenía de oro Y la planta Que tenía Pero bueno La persona Que lo hizo Sabe Y que le queda En su conciencia Gente allegada Que lloran por él Que se cuelgan Una bandera Y yo A mí se me caería La cara de vergüenza Yo hubiera desaparecido Si hubiera cometido Obviamente Que no Ni se me pasó Por la cabeza Disculpame Estoy tratando De poner en mi memoria En ese momento Los que venían En su camioneta Con Rodrigo Con Rodrigo Los que venían Con vos Y No No lo vas a sacar nunca Ni yo tampoco Voy a decir Porque es algo Que yo me enteré Después de muchos años Y Que se descubrió Se descubrió de casualidad También Porque se descubrió De casualidad Se descubre De mucha casualidad Y bueno Es un Es un secreto Que hay Que eso va a morir Con nosotros Por supuesto Como muchas cosas Que sabemos que Pero eso fue Fue muy chocante De gente que se cuelga La bandera de Rodrigo Y que vos la ves Y que llora por Rodrigo Y que llora por Rodrigo Y que dicen Rodrigo era mi vida Tu vida Tenés que tener cabeza Loco El tipo Se acaba de morir Hace dos segundos Y lo estás bolsiqueando No es increíble Increíble Lo que me contás Increíble Estuvo en muchos programas Estuvo Recorrió todo el país Estuvo en el exterior No es así Hicimos Hicimos Bolivia Bolivia O no llegó a ser Sí O sea En el fuerte Fuerte No Hicimos un par de veces Yacuiva Y creo que hicimos Una vez Uruguay Si mal no recuerdo Pero no Cuando él muere A la semana Tenía una gira importante En Uruguay Que donde se generó También un conflicto Pero no alcanzamos Vamos a hacer el fuerte El sueño de él Era tocar en el Madison Estoy seguro Que si hubiera estado vivo Ya hubiéramos tocado Doscientas mil veces En el Madison Sí, pero él llegó A poner la bandera De Soy Cordobés En todo el país Él hizo cantar A todo un país Soy Cordobés Sí Qué increíble Qué increíble Y gente de todas las edades Y de distintas clases sociales Desde la más alta Hasta la más baja Cantaban los temas de Rodrigo Así hablaba Marcelo Tinelli De Rodrigo Y vamos a escucharlo también Al Potro Horas antes De De la noche De esa noche tan fea Que Que no recuerdo de tantos Dale Aprovecho este momento Pues nuestro Era un programa de humor Y si tendríamos que haber Dicho algo de Rodrigo Yo no hubiera podido seguir Quiero decir que hoy Llegué a Argentina Esta mañana Me encontré con la noticia Terrible De la muerte de Rodrigo Quiero que Todos lo recordemos Como un gran tipo Porque realmente era un gran tipo Yo no era amigo de él Pero de todas las veces Que lo he visto acá Y fuera del canal Me dio siempre la impresión De un pibe Un pibe macanudísimo Con una buena predisposición Increíble Con una humildad Impresionante también Y nos ha pegado Y nos ha pegado a todos Más allá de que a uno Le pueda gustar Lo que haga O no le haga O no haga él Creo que hoy Merece que lo recordemos Como un muy buen tipo Ha sido un dolor Muy grande Para todos Ha sido muy impresionante Ver todas las imágenes Que se han visto En este fin de semana Ver las revistas Todo lo que pasó Así que Quería aprovechar Para mandarle Un beso enorme Mi más sentido Pésame a la mamá A toda la familia Adela Almana Si era José Luis Gonzalo Que nos conozco Hace muchísimos años Y una persona A la que quiero mucho A su ex mujer A su actual mujer A ese chiquito Que me parte el alma Cada vez que lo veo Y lo vi en la tele Varias veces No podía contener Las lágrimas Cuando lo veía Creo que nos pasaba A todos eso A toda la banda A todos los músicos Que estaban con él También Creo que Comienza un mito En la música Otra vez acá en la Argentina Porque tenía Todo para dar Y bueno Decir que lo queremos Recordar a Rodrigo Como lo que fue Un tipo muy divertido Un tipo divino Un tipo que nos hizo Divertir a todos Los argentinos Que nos hizo bailar Un montón Quien no ha ido A una fiesta Donde estuvo la música de él Acá mostró Un cariño Y una profesionalidad Increíble Cada vez que le tocó venir Así que El homenaje de Video Match Es este Lo queríamos recordar Con todas las veces Que estuvo acá en el programa Pues estuvo un montón de veces Y decirle A toda la familia Que le ponga mucha fuerza Es terrible Cuando una persona se va Y a esa edad Y con todo lo que le quedaba Por vivir Mi más sentido pésame El más sentido pésame En nombre de todos Los que hacemos Video Match Agradecerle infinitamente A él Que seguramente Nos está escuchando Por lo buen tipo Que ha sido Con nosotros Y con un montón de gente Y por la alegría Que le ha dado A muchos argentinos En todo este tiempo Estamos con Rodrigo La Plata ¿Cómo estás? Realmente Bueno Muy contento De estar acá Nuevamente Después de pasear Por todo el mundo De Cuba A Ushuaia A Ushuaia Las cosas que han pasado En este tiempo Sí, han pasado muchas cosas Pero cosas lindas Pero productivas Y creo que Y creo que A todos Todos Creo que deben saber lo mismo Todo lo que habló Robadrigo Y todas las cosas que dijo La gente se está dando cuenta De que es cierto De que Robadrigo No es ninguna persona polémica Sino que dice las verdades Creo que la gente Estará haciendo Actos de justicia A cada cual por su lado Y sobre todo La gente que quiere Robadrigo ¿En algún momento Pensaste que la gente Podía dudar ¿No? ¿Vos estabas tranquilo? No, totalmente Cuando me retiraba Y todo Sabía que la gente Sabía que no era cierto Que estaba cortando Con todo eso Para esquivar Todas esas pelotudes Que se hablaron mucho tiempo Yo estoy muy contento De estar donde estoy Me preguntan ¿Cómo voy a hacer Para superar esto? Esto no se supera Si me preguntás ¿Cuál de los 10 discos Que tengo grabados Es el mejor? Para mí todos son iguales Esto lo único Que se puede hacer Es mantenerlo Yo estoy Con todas las pilas Me he puesto para mantenerlo ¿Qué hay de cierto Eso de la vieja leyenda De Rodrigo? ¿Por qué te dicen POTRO Y todas esas cosas Que ya está muy viejo Pero me parece Que vos sos demasiado machito Para preguntar esas cosas Sí, ¿no? El famoso termito, ¿no? Que al fin del año Lo replanteamos ¿Cómo ves si llegamos a finales? ¿Cómo ves si llegamos a finales? ¿Cómo ves si llegamos a finales? Ahí escuchábamos A Marcelo Tinelli Cuando Cuando ocurrió el accidente Lo escuchábamos también A Rodrigo En la última escena Antes de escándalo Perdón Y ¿Cómo lo quería la gente? ¿Cómo lo quería El medio, no? Era una persona Que se hacía querer Era una persona Muy sociable El payaso de Córdoba Se decía Era una persona Que sí Se hacía querer mucho A mí me ha llegado A molestar De ver Y de escuchar Tanta gente grande Del ambiente Que Que ha sentido Tanto La pérdida A Rodrigo Y después parte De ese entorno Que Le daba Lo mismo Como decís vos O sea Sí Cada uno Lo vive A su manera Como el factor ajeno Lloró a Rodrigo Y como el factor íntimo Bueno Lo que te decía yo Hay gente Que estaba ahí Que compartía Muchas cosas Con Rodrigo Que se cagó en él Y se cuelga La bandera hoy No porque yo soy fanático Porque yo soy el ídolo Porque yo estuve con él Estuviste con él Pero lo cagaste Hacé un mea culpa Hacé un mea culpa ¿Le robaron mucha plata Rodrigo? Y ¿En qué sentido Le robaron mucha plata? Le robaron Le sacaron plata Lo agarcaron En el laburo En el laburo Y eso lo sabe el hermano Que era el que le manejaba Las cuentas Pero Por lo que uno ha hablado Con él Nunca cierran Pero bueno Es un tema De De ellos Que manejaban los números ¿No? Uno sabe un montón de cosas Pero bueno No 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 Digamos Como las coimas No hay No te dan un recibo Seguro Así que bueno Y Ustedes ganaban bien Nosotros ganábamos bien Para lo que era La movida en ese momento Comparada con otras bandas Nosotros ganábamos muy bien Y al tener muchos bailes Mucho más todavía Seguro Había compañeros que Se compraban una valija más grande Para llevar la plata ¿Estás hablando en serio? Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Ganábamos muy bien ¿Cuánto show va a llegar a tener un fin de semana? O en En una noche En una noche Trece Trece en una noche Trece Hemos hecho cada cosa Nosotros Me estás hablando de cinco provincias En una noche Si Si Yo te cuento cosas Rodrigo Vos me decís Vos me estás cargando No papá Era así Y Y Y Después nos quejamos De que algún grupo Tiene un baile En González Catán Y llega a las de la mañana Acá a Zona Sur Yo no te puedo creer Como dice Cinco bailes Cinco provincias Si Que increíble Que increíble Hemos hecho Cada Hemos arrancado A las Bailes a las nueve de la noche Y hemos terminado A las Ocho Nueve de la mañana Como también nos ha tocado La época mala Que Veníamos a hacer Cinco corzos Y llovía No La época De la malaria Que hay Hay cinco corzos Pero Vos sabés como es esto Puede estar o no puede estar Y llovía Y Y te querés matar Y A casita Sin nada ¿Los productores Se portaron bien Con Rodrigo? A él siempre Lo manejó Gonzalo Siempre Lo manejó Gonzalo Siempre estuvo Creo que estuvo Bien manejado Siempre Y los hermanos Kirovsky Por ejemplo El último año Cualquiera Lo manejaba Rodrigo Cualquiera Lo vendía Rodrigo El último año Claro Se vendía solo ¿No? ¿Y los hermanos Kirovsky? Jorge Beto Y Rulleron Que No Yo sé que había Mucho problema Con Lo que pasa es que me hacen Hablar a mí Después quedo pegado Yo solo Después cuando se arma la podrida Me buscan a mí solo Había mucho problema Con el último contrato Con el último Contrato de 12 años Si eso Contrato donde ganas El 0,005% Pero bueno Pienso que son momentos de la vida Donde por ahí uno Hace ese tipo de contratos Cuando no tiene nada Obviamente que por ahí Hemos tenido un momento No muy bueno Y la desesperación Para que te produzcan Haces cualquier cosa Decir Bueno Si está bien Tomás Yo te doy mi producto No quiero ganar un peso Pero yo quiero que mi producto salga Porque La ambición de Rodrigo No era la plata Sino cantar Ese era el deseo de él Él no le importaba la plata Él lo que quería era cantar Él lo que más le importaba Entonces por ahí Bueno Ha cometido errores Que después con el tiempo En otra posición Peleaba por su ganado Si Y creo que ese contrato Había Había mucha pelea ahí Pero bueno Es como todo Hoy Hoy por ejemplo Que La familia de Rodrigo ¿Cómo está? Como Están muy Muy bien Creo que están Desde Hubo un momento Que se Se unieron O La familia Si No La familia Estás hablando de Beatriz Con los dos Con Ulises Y Flavio Flavio Ramiro Bueno Vos Que sos parte de la familia ¿Cómo? Si Como te decía Hace un rato Hubo un momento Donde Estábamos todos En un momento Crítico De no saber Donde teníamos La cabeza Y personas Muy inteligentes Se encargaban De mantenernos A todos Separados ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba eso? Y porque Vos cuando no querés Que te hagan líos Si los mantenés Separados De a uno Lo podés ir conteniendo Ahora si te viene Una patota Se te hace Mucho más difícil Entonces nos tenían A todos separaditos Y uno La verdad La desesperación Que tenía La La poca experiencia Digamos Que uno tenía Lo llevó A cometer Muchos errores Si estuvimos Distanciados Con Beatriz Beatriz Distanciado De su nieto Si estuvimos En una etapa Donde estábamos Digamos Medios Medios Chiflados De los moños Dijeron a Rodrigo Pero bueno Después con el tiempo Nos fuimos dando cuenta De un montón de cosas Y hoy Hoy en día La familia Que Rodrigo Hubiera querido tener Hoy está Su mamá Está con Con su nieto Con sus hijos Con el entorno Que era de Rodrigo De toda la vida Y ahí estábamos El otro día Estuvimos con Beatriz En la casa De Ramiro Cuando Beatriz Cae en ese pozo Depresivo Tan grande ¿Cómo la ayudan Ustedes? ¿Cómo ¿Cómo Se hace Para Para ayudar A A una A una mamá Que pierde un hijo? Mirá La verdad que Es un momento De mierda Creo que No No te alcanzan Las palabras No te alcanza Nada Para darle La fuerza Que tiene Beatriz Olvidate que Es increíble Es increíble Las cosas Que ella ha pasado La fuerza Que tiene hoy en día Hoy Hoy creo que Se siente un poco Más liberada Al haber recuperado A la familia Al haber recuperado A su nieto Al ver que Sus otros dos hijos Están bien Creo que ¿Estuvo al borde De la locura? ¿Beatriz? No Al borde De la locura Porque ella Siempre estuvo loca Todos dicen Beatriz Beatriz Siempre fue así Una mujer muy alegre Muy desinhibida Que no le importaba nada Beatriz Te cocinaba Un guiso Con un tapado de piel Siempre fue una mujer Así No dice No, mirá como está vestida No, no es que Beatriz Se viste así Porque Siempre fue igual Fue una mujer muy alegre Muy divertida Una mujer que nunca le importó nada A ver Tal vez mal interpretás la pregunta Después de lo de Rodrigo ¿No? Sí Ella cae en un pozo depresivo Y seguro Ella queda Seguro que ella está muy afectada Por la muerte de su hijo Hasta el día de hoy Lo espera Yo recuerdo Por haber visto en algún momento Los especiales de América Donde Decían que ella hablaba sola Con Rodrigo Sí Ella te lo cuenta Sí Sí Y usted es como No, no Yo no creo que esté loca Yo creo que es la necesidad Que ella tiene De seguir hablando con Rodrigo La necesidad que ella tiene De Pero convengamos que para un padre Es lo peor del mundo La verdad Hay que estar en la cabeza de ella En la cabeza de una persona Que pierde un hijo Uno puede Uno puede estar preparado Vos te podés preparar Porque decís Bueno, la naturaleza dice Que primero se van a ir mi viejo Y bueno Me va a doler Pero bueno Es la naturaleza Es la naturaleza Creo que nadie está preparado Para perder un hijo Y solo los que lo viven a eso Pueden saberlo Lo que realmente se siente Yo No sé si hubiera adoptado La posición que tomó ella De ponerle el pecho Y salir al frente A lo mejor Si a mí Toco madera Pero si a mí Algún día me hubiera pasado eso Yo por ahí me recluyo Y no salgo nunca más de mi casa Y me agarra una depresión Me pego un tiro A lo mejor ella tomó esa bandera Para que no le pase eso Para no quedarse encerrada en su casa Y terminar pegándose un tiro Tomó la bandera de agarrar Ponerle el pecho Y salir adelante Pero bueno Hay que estar en la cabeza De cada padre Que le pasa esto Y más Una persona tan presente En su casa Como era Rodrigo Rodrigo era una persona Muy presente Y pienso que Beatriz Ella sigue hablando con él Porque Rodrigo estaba todo el tiempo Con su madre Y para vos ¿Qué significó Beatriz? Beatriz mi mamá El otro día estaba con ella Le digo Le contaba una anécdota Y se cagaba de risa Le digo ¿Te acordás una vuelta Que fuimos a comprar Un tapado de piel? Le digo Estábamos con mi señora Y le digo A que no sabés Qué hizo la señora Se compró un tapado de piel Se prendió un pucho ¿Y con qué se prendió el pucho? Con una caja de patito De 200 Yo reía Y sí Para mí Es mi mamá Es mi mamá Me pasé muchos años En su casa Me crió prácticamente Es mi mamá Noches de baile Tras noche de la mona Tenemos todo Sí Señora Beatriz Solave Buenas noches Bienvenida Este fuera de aire Hola Buenas noches Bien Muchas gracias por todo Termino de escuchar A mi hijo A la urraca Que lo quiero tanto Porque se han criado Con el Rojo En el colegio juntos Han planificado Todo lo que han llegado a hacer Hasta que Rodrigo Tuvo tiempo Y creo que Lo he escuchado Y me ha emocionado mucho Porque Conoce la vida mía Como Como si estuviera Dentro mío Se pide Lo amo con toda Mi alma Lo he criado Su hijo Fue engendrado Acá En esta casa O sea Para mí Es parte De toda mi vida De toda la historia De mi vida Él Su esposa Mi hijo Es el padrino De su hijito La hija Es una divina Me quiere mucho Soy como la abuela Para ellos O sea Que Nada mintió Nada de lo que dice Es todo Realidad Realidad Ponen el pecho En la bala Y esta tarde Y esta tarde también Mientras después Que ustedes Me hablaron Me puse a hablar Con él Beatriz Me puse a hablar Con él Necesitaba pedirle algo Pero gracias a Dios Es como un secreto Pero gracias a Dios Se me está cumpliendo Lo que le pedí Beatriz Beatriz ¿Vos sabés que Para los que hacemos radio Los que tenemos un programa Muchas veces Se nos ocurriría Hablar Con Algunos personajes Y vos sos un personaje Tan especial Sos una persona Tan especial Estamos hablando O al menos para mí Es muy fuerte Hablar con la mamá De Rodrigo Y ¿Qué mujer fuerte Que fuiste Che? Digamos La fuerza Me la dio él Yo soy una persona Tímida Y En la cual Siempre A mi hijo Y a los amigos De mi hijo Uno de los primeros amigos Que tuvo en su vida Fue el Urraca Porque han ido al colegio Juntos El Urraca Iba a un grado Más que Rodrigo Y es verdad Lo de la banda Terminé pagando Todos los equipos De marca Yo La ropa de picones Exacto Uno De picones Y uno pasaba Por un lado Y era de marca La ropa ¿No? Eran conjuntos Como que De jugadores De fútbol Por decirte algo Con manga larga Las camperas Todo bien Las zapatillas Todo Y tocaba uno Por un lado El otro Tocaba para el otro Pero El que era El locutor Era Gustavo Y Rodrigo Cantaba A él no le importaba Para donde iba La música Pero el ritmo Él tenía el tempo Y lo cantaba Y mi papá Lo invitaba A sus fiestas De cumpleaños Y otros Que lo llamaban Y iban Y divertían Mucho A la gente Aparte Eran chiquitos Pero nunca Pensé Que iban A llegar A tanto Y que hoy Recuerde Todo 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 Él No se le haya Borrado Nada De lo que Ha pasado Con nosotros Y ¿Qué te puedo decir? Que me siento Orgullosa De que También Haga alguien Que cuente Las cosas buenas Porque Hay gente Que No me conoce Realmente Como soy En un homenaje Disculpame Que te interrumpa En este homenaje Queríamos lo bueno Lo mejor Lo Lo más lindo Amor Que la Voy a ayudar Toda mi vida Esta tarde Estuve con él Llorando Después que ustedes Me llaman Pero porque Tengo muchas cosas Que decirle Y lo miro Los ojos ¿Viste? Lo miro los ojos Y parece que me mira Entonces Yo con él Me entiendo muy bien Y aparte Me responde muy pronto Lo que Lo que pido Lo que quiero Este Tiene un espíritu Tan fuerte Creo que baja Y a cada uno Que le pide algo Le cumple Yo te puedo decir Que Lo más hermoso De la vida Fue haber Compartido 27 años Al lado De alguien Que por la música Lo dejaba Todo De lado No le importaba Ni cuánto le pagaban Ni cuánto cobraban Y más allá de todo Te lo puede asegurar La urraca Que lo mandaba A limpiar Una camioneta Donde viajábamos Todos los músicos Con él Y él Él me bajaba Billetitos De 100 pesos Así hechos Bollitos Tirados por todos lados Porque tiene Una nacidad inmensa Gustavo Y me lo entregaba Tomate puñado Y dice Tu hijo Anda tirando la plata Y me lo entregaba Él a mí O sea que Me resultaba Muy gracioso Eso Que Él Lo único Que le importaba Era cantar Así que El mejor Recuerdo Que puede Tener En la gente En todos Los que lo quieran Es escucharlo Escucharlo Que cante Siempre que cante Que nunca Deje de cantar Rodrigo Porque eso Es la alegría Más Más grande Para mí En el momento Que tenía Que llorar No lo hice Para salir A enfrentarme Con todo Para que no Lo olvidaran Nada más Y creo Que lo logré Creo que De alguna forma Lo logré Entre él Es algo Inolvidable Para todos Y te ha dejado Y te ha dejado Un regalo Maravilloso Y me ha dejado El regalo De verme De verlo reflejado A él En mi nieto En Ramiro Me sorprende Las cosas que hace Cuando se levanta Los chistes Así como lo ven De tímido De todo Es tan parecido Al padre Que me Me ha sorprendido Tocándome el hombro Bailándome Haciéndome Las mismas muecas Que nunca Él vio hacer A su padre En intimidad De la casa Y las tiene Adentro O sea No es que Que miró Que vio No, no Las trae con él O sea Que estoy Orgullosa De Ramiro Orgullosa De Patricia De como ha criado Bien Su hijo Y también Orgullosa De Las hermanitas De De Ramiro Que son Serena y Brisa Que me tratan También de abuela Así que Es una familia Muy bonita La que tenemos Dentro de los amigos Un legado La Urraca La esposa Karina Los hijos De él También Este Son divinos Y Y bueno Cuando nos juntamos Bueno Sacamos chispas Pero contándonos Cosas lindas Seguro Y viviéndonos Como esta noche Si Si hoy no tuvieras Al lado A Rodrigo Si hoy lo tuviera Al lado Que le dirías Le diría Rodrigo Te podes Quedar Conmigo Y no irte Más De mi lado Podes Terminar Con la música Con todo Y Y enseñarle A todos Los chicos Que recién Empiezan Para que aprendan Que lo que es El cuarteto Y vos Dirigirlo Desde tu casa Acá Acá En esta casa Rodrigo Poné una escuela Para que vengan Todos Y suenen Los acordeones Los violines Los contrabajos Y los teclados Que estén Todos juntos Y que la casa Se llene de música Eso le diría Rodrigo No te vayas Por favor Te necesito Quédate un ratito más Pero lamentablemente No puedo decirle eso Quisiera que vuelva Por cinco minutos Nada más Para abrazarlo fuerte Pero gracias a Dios Tengo el abrazo De Ramiro Que me abraza Tan fuerte Como él Dios muy bueno Conmigo Así que le agradezco A Dios Todos estos 27 años Y le agradezco ¡Ay! Me apareció Algo Acá ¡Ay! Me apareció ¡Ay! Me apareció El Ulises ¡Ay! Ulises Cuanto te amo Hijo de mi vida Mi amor ¡Ay! Ve esto Está la sorpresa De la vida Chicos Los quiero mucho Gracias Pero vos me dijiste ¿Qué harías Si tuviera Ya tengo Ulises Los amo Los amo Un beso A mi nieto A toda A toda la gente Que escucha la radio A la urraca A la tota A todos los que estuvieron Allí Este Bueno Locutor A todos A todos Diego Que hizo Todo ese trámite ¿Cómo te llamas Locutor? Alejandro 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 Querido Un beso Grande Para vos Para todo lo que hicieron Posible esto Y que Dios Los bendiga a todos Y que Bueno Que los recuerden Siempre Gracias a Rodrigo Ahora voy a abrazar Otro hijo Gracias Un beso enorme Un beso Para todos Un beso Beatriz Un beso Para Natalia Para su hijo Arlen Zazá Nosotros le decíamos Zazá Era una de las fans De Rodrigo De la vieja guardia Para su marido Claudio Que bueno Está atravesando Un momento Medio difícil Pero bueno Para Nati Para Arlen Para Claudio La gente de Miami Allá Para el amigo Martín Jaime También Para Macanaki Que era sonidista De Rodrigo En una época Me acaban de mandar Mensajes recién En Negro Maca Así que Para el Negro Maca Un saludo Para mi mujer Que la conocí Acá en Buenos Aires También Hace 23 años ¿Cómo es el nombre? Karina Me dio Dos hijos hermosos Un delincuente Que está ahí al lado Con la novia Para Nicolás Para Yasmín Mi nuera ¿Cómo fue eso Que fue concebido En la casa? Pagá la publicidad Uy Esa que atrás Me mandó Me mandó en cana ¿Cómo fue esa? Para mi hija Celeste también Porque si no Después me va a agarrar Piña Y porque yo vivía En la casa de Rodrigo Ah Y ahí te mandaste Y ahí Mandaba con todo Claro Hay gente Tenía más ganas De cosas que de vivir Éramos re jovencitos Hace 23 años Que me aguanta ¿Sabes qué? Todos los días Cuando llego Me agarra Los garrotazos Porque uno Se ha equivocado Mucho en la vida Y la mujer Que tiene al lado Es de fierro Pero bueno Gustavo Gustavo Gracias Por Dejarnos conocer A ese Rodrigo Al que muchos callaron Y el que El que sigue intacto Estoy re emocionado Hay que hacer Lo de Diego Hay que hacer otro Porque Hay que hacer otro Quedó muy cortito Esto me parece Lo de Atre Y me mató Te soy cero Tengo Estoy Bueno Yo por ahí No me emociono Tanto Porque yo la conozco Yo sé Que es una loca linda Yo la requiero La amo Se supone que acá Es el invitado No El conductor Yo los conozco Ya hemos llorado Hemos llorado bastante Hay que hacer otro Diego Pero Arrancamos A las 4 de la tarde Hasta que termine Bueno Gracias Gracias porque Aquellos que Que hacemos radio Y que vivimos La movida tropical Para nosotros Es muy importante Rodrigo Si Y nada Gracias No por favor Gracias a Diego Que me invitó Como yo le decía A él el otro día Cuando me invitó También al programa De televisión Yo nunca participé Ni me presté Porque siempre Hay gente Que Como decía Que se cuelga La bandera de Rodrigo Y siempre se cagó En Rodrigo Por eso nunca Nunca me presté Ni nada Pero bueno Dije bueno Como Diego me dijo Que esto era Con mucho respeto Que íbamos a hablar Las cosas Realmente Que interesaban De Rodrigo Le dije Estoy a tu disposición Cuando quieras En el programa El otro día Me llamó Me dijo Tengo esta propuesta Para la radio Le dije Dale para adelante No hay ningún problema Y cuando quieras De vuelta Ya sabés Que Me llamá Tenemos que hacer algo Loco Me queda No es mala idea Nosotros hacíamos Con Rodrigo Un programa En la tropical A la tarde Que se llamaba Chupando el fierro Chupando el fierro ¿Qué es lo que no hemos hecho Con Rodrigo? Pero bueno No sería mala idea Lo que pasa es que me queda Meio lejos Si no tenemos que poner Una radio allá Cerca de mi casa Si no hacemos una radio Allá cerca de mi casa Ponemos una radio allá Copamos todo En la zona oeste también Así que bueno Muchas gracias Un gusto conocerte Gracias A toda la gente De la radio A toda la gente Que escucha el programa Muy agradecidos De que A los fans De Rodrigo Que como decía Beatriz Que sigan escuchando Su música Es la única forma De mantenerlo vivo Y Que no se dejen engañar Con todos aquellos Que hablan Pavada de Rodrigo Rodrigo era un tipo Que tenía un corazón enorme Y Que si él estuviera vivo Seguro Seguro Que lo seguía Haciendo divertir a todos Señoras y señores Hasta aquí llegamos Con este fuera de aire Muy especial Uno no puede dejar De emocionarse Dios mediante Nos vamos a reencontrar Próximo jueves En una nueva edición Gracias Gustavo Gustavo Pereira Gracias Rodrigo Por Seguir Inundando Los boliches De este cuarteto Bien córdobos Mi nombre Alejandro Álvarez Esto fue una producción De Punto Cuatro Productora Gracias por estar Gracias por escucharnos Ya llega Lucy con los románticos De la noche Y hasta aquí llegamos Chau Un lapo Un lapo camino al cielo Desde mi culina Me marchó Te extrañaron mis pañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Un lapo camino al cielo Tres